El Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra ha concluido la realización de test rápidos a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad de sus zonas de influencia. Esta actuación se enmarca en la medida de la Junta de Andalucía que busca frenar la propagación del coronavirus y evitar contagios entre uno de los segmentos de la población esencial en la gestión de la crisis sanitaria. Desde el pasado lunes 18 de mayo los profesionales de atención primaria del área han realizado un total de 945 pruebas agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía. De esta forma los test rápidos permiten identificar casos de COVID-19 entre los agentes. En el caso de que sean positivos tal y como marca la normativa se pondrá en marcha un protocolo de aislamiento que permitirá frenar la propagación del virus y diferentes medidas de control para realizar un seguimiento de cada uno de los posibles casos. Estas pruebas se realizan agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad de toda la provincia y se está extendiendo a las diferentes policías locales de los municipios gaditanos. Para realizar los test rápidos a los efectivos de la policía local la delegada del gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, dirigió hace dos semanas una carta a los alcaldes competentes recordando que estas pruebas están dentro de las actuaciones previstas por parte de la Consejería de Salud y Familias para lo cual les ha solicitado un referente así como el número de efectivos para ir coordinando la realización de dichos test por parte del distrito o área de gestión sanitaria de cada zona. En Cádiz serán 1.304 agentes de la policía local a los que se suman 436 miembros del personal del INFOCA, que son los trabajadores de la Junta de Andalucía encargados de la defensa contra los incendios de los terrenos forestales, a los que también se les realizarán las pruebas en la provincia esta semana, según ha confirmado el gobierno andaluz.